La Policía Nacional, por medio de una efectiva reacción del personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, logró la captura en flagrancia de un individuo de 33 años de edad en el barrio La Unión y la incautación de un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos, de los cuales tres estaban percutidos, por ser el presunto responsable de agredir con un arma de fuego a dos personas en un aparente caso de intolerancia. Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial de la ciudad, sin embargo, al llegar uno de ellos fallece a causa de la herida recibida. El capturado y arma de fuego incautada fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente. Desde este comando hacemos un llamado a la tolerancia y a evitar las riñas que puedan terminar en hechos punibles que cambian totalmente la vida de las personas involucradas. Una comunicación policial innovadora. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.